Soy el hijo abandonado No habría ni un añito cuando mi padre se fuera y me dejara tirado Comparado a la basura ¿Qué falta me hace mi padre en esta edad que yo tengo? Pero esta ha sido mi suerte, que culpa yo haber nacido De mi hacen leña a mis tíos Como aquel árbol caído La educación de la casa a la escuela hay que llevarla Pero culpable es mi padre que yo no pueda aportarla Esto dicen mis abuelos Tarde, noches y mañana Que pena hay en mi alma Y un vacío que me abarca En la escuela que yo estudio Mi profesor me ilusiona Y me hiere el sentimiento Que por mi padre me llama Pero todo no está dicho De lo que me está pasando Voy a tener que arrimarme Al poderoso divino Para que me dé la dicha De lo que a mi fue negado La educación de la casa a la escuela hay que llevarla Pero culpable es mi padre que yo no pueda aportarla Esto dicen mis abuelos Tarde, noches y mañana Tarde, noches y mañana Tarde, noches y mañana